A la altura de la avenida Cantera se registra un accidente vía, se trata de una volcadura de un auto compacto, se trata de un Chevy de color gris, el cual circula en sentido norte-sur, debido a la excepción de velocidad, la falta de pericia, pierde el control del volante, el tripulante, y termina impactado contra el muro de contención, y posteriormente el vehículo compacto queda volcado. Afortunadamente el conductor resultó ileso, sin embargo ya elementos de la policía vial se encargan de efectuar el reporte correspondiente para delientar responsabilidades, así mismo defogar el gran caos vehicular que está presentando en sentido norte-sur del periférico de la juventud. Como lo menciono, ya llegó el operador de una grúa, el cual efectuará las maniobras para mover el auto compacto, el cual quedó con las llantas hacia arriba, expectación, asombro, y caos vehicular, a pesar de que hoy no hay muchas escuelas, o bueno, se registró empotivamiento vehicular, y el tripulante de este vehículo compacto circulaba en sentido norte-sur, en la altura de la cantera, al bajar la cantera, pierde el control, se impacta contra el muro de contención, y termina volcado. Quédese muy pendiente. Gracias.